La música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador que suena en los medios audiovisuales, ahora con la nueva ley de comunicación es a uno por uno, 50% de nuestros artistas y 50% de artistas de todo el mundo. Pero ¿cómo sonarán? ¿Qué artistas nacionales podrán estar en escena? Por eso Flaxo Radio abre un conversatorio para comprender cómo debe aplicarse la ley en la emisión de los contenidos musicales y la producción nacional. Y claro que sí, tenemos panelistas invitados, Andrés Icaza del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Hernán Reyes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, Omar Barreno y Carlos Arboleda, músicos ecuatorianos. Ven y participa el miércoles 26 de febrero a las 17 horas en la sala de conferencia número 3 de Flaxo, La Pradera, E7-174 y Avenida Diego de Almagro, Quito, Ecuador.